¡Suscríbete! Memes de mamás A ver si les recuerda algo Si de pronto se van a decir ¡Ay, sí! Ese meme me acuerdo Cuando yo estaba joven Entonces en mi infancia Entonces vamos a verlo En esos momentos Entonces vamos a empezar Muchachos Vamos a empezar a pasar Los memes que encontramos Para relacionarlos Con todos ustedes Y ustedes Te va a pantalla A ver Entonces comenzamos Siguiente Entonces empezamos Team Con tu cara refleja La cantidad de hijos que tienes Sin hijos Perfecto Toda Barbie Un hijo Dos hijos Y tres duros O sea, tres parrias Y las abuelitas Que tenían diez hijos Como si Pobrecitas Ay, Dios mío Yo estoy como por las dos Ay, Dios mío Eran unas duras Las mamás Sí, sí, sí Las mamás Cinco hijos Ocho hijos Y que se levantaban Después de tener el parto A atender a la familia A los obreros A todos Ya hace comida y todo Son mis princesitas Sigamos Mi mamá enojada Sabe más amenazas Con su encostador Uy, la mamá enojada Uy, sí Lo amenaza uno De ciertas De unas formas Hay que huir Cuando su mamá Menaza Es crítico Sabe más amenazas Con su encostador Está buenísimo Dale Cuando me dicen Confía en mí Recuerda a mi mamá Diciéndome Ven Y no te voy a pegar Y esa Esa amenaza era No, tranquilo Que no la va a pegar Y con la chancla Aquí prácticamente Ya lo jodieron Ya estás muerto Pues aquí en Colombia Yo me imagino Que en todos lados ¿Cierto? La chancla es universal ¿Verdad? Mi mamá latina Es Ven que no la va a pegar Y pum No pasa nada Tranquilo Lo que realmente es Lo que veo Lo que veo Uy, sí Me ha gustado Bacanísimo Uy, sí Uno ve eso Mira Sí, uno ve eso Un arma realmente Peligrosa Y mortal Y se ve tan bonita Pero uy No, no, no Eso es un peligro Y en las manos De mamá peor Mamá Morena de la muela Es por estar Todo el día En esa computadora Eso yo se lo digo A mi hija ¿Tienen que ver? Tienes razón Sofía me molestó Tanto que se confía Nadie me ayuda En esta casa Todos yo Todos yo No sé qué van a hacer Cuando no les voy a durar Toda la vida Así que es la típica frase De mamá Sí, de verdad Voy a durar toda la vida Otra vez No sé si estará ahí Pero otra vez Un día me voy a ir Y voy a mirar A ver ustedes qué hacen Mamá de azúcar Sí, ¿dónde? Siempre tengo que venir A buscarte todo Eso me utiliza Aquí en la lata de galletas Que dice café Oiga, si yo no encuentro nada Ya se los meten allá Oiga, pero por qué Difícil encontrar Y los tarros ¿Por qué las mamás Utilizan el tarro? Si dice tarro de galletas Métale galletas No estoy contento A ver galletas Y encontrar Por ejemplo Los hilos ¿Ustedes han visto eso? La primera vez que te llamó mamá Mamá, 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 mamá Desde el principio Ay, qué durita Claro que pasa con papá, ¿no? Mamá, tomame una foto Oiga, es verdad Es verdad ¿Por qué pasa eso? Se quedan como que No, espere, espere, espere No se muevan Y eso es que los tarros Hoy en día Tienen todo para que no queden borrosas Y les quedan borrosas Porque son máster En verdad En hacer tus fotos Hoy en día Son anti borroso Antimovimiento No, ellos le sacan El borroso O sea Es verdad A ver Si esta mujer Sujeta así el celular No es tu madre Mira lo que venía diciendo Toma la foto así Sí, sí, sí A una otra distancia Lo quedan a la mano No se le van a ver Porque no pueden llegar Además que muy chiste eso, ¿no? Porque quieren leer algo Y lo alejan más Como que Ah, espere Espere, que es que Sí, eso Es verdad Muy bueno Recuerdo que mamá me dijo Que cuando no hubiera pan molido Lo hiciera con cerebro Uy, ese pollo con cerebro Uy, no Nada, me gustó El respeto del estomago Es agradable Mamá, tengo 20 llamadas Estás perdida Ya sé, ya es que pasó Ya nada Vas a ver cuando llegas a la casa Uy, es una amenaza Uy, eso era Sí, era secuestrador Eso es peor que un secuestrador De verdad Uno quedaba A usted no le bajaba El sudor frío acá ¿No quiero llegar? Uy Uy Que me atropelle un carro Pero yo no quiero llegar Al menos el último Uy Dio 87 Y mi mamá y su chancla Todavía no me encuentran Uy Ah, míralo Uy, hijo de pucha ¿Qué hiciste, amigo? Está buena Pero ¿qué le hizo a la mamá? Gámbelo a ver Cuando ya eres ama de casa Y comprendes que ¿Por qué tu mamá Siempre andaba encabronada? Uy, sí Uy, sí Cuando llegaba a la casa Y la vas a ver mal genio Y hoy en día Sí que la entendemos Ay Madre La cara del perrito Todo raón El hermano mayor Es el favorito De tener que decir Y yo No sé madres Es que ya no No es verdad Es verdad eso Ustedes que son hijos Muy mayores ¿Ustedes es verdad? Hijos menores De verdad tampoco Sí es verdad De hijos menores Ustedes son las vacas Y verdad que Hasta que nadie los quiere Y es verdad que El del medio no existe Como el peor Cuando saliera correr Que el niño Amor puro Corra, mi niño Corra Hay que decir Que corre más rápido El asustado Que el enojado Es que de verdad Que cuando llegué La mamá Dentro de uno Uy no Corrale Era Freddy Krueger Dentro de uno No, Freddy Krueger Es un amor Cuando llegas tarde A tu casa Y tu mamá Se te esperan Despierta O cuando uno Le pedía Pero eso Sabe salir Y llegaba Y la mamá Donde estaba Ay madre bendita Uy no Porque hacen ver La mamá Malgeniada Así como que Un monstruo No Está lavando Los platos Llegas a comer Otro Uy casi Corra Uno cogía El vasito Será que lo pongo Está buena Está buena ¿Y qué frase venía después de esa frase? No, ¿cuál era? Pues que se ponían curiosas Y empezaban Ay le toca lavar los sellos Y se terminan de lavar toda la loza Pero ¿por qué no me traen toda la loza Para lavarla? Es cierto Reglas de la casa Mamá se metió en la razón Número 2 Mamá está equivocada Le da la regla Número 1 ¿Esa es cierto? Es cierto Cuando tu mamá te compra algo Y te dice que no le digas a tus hermanos Ay, ese año pasó La cadita ahí Mamá, qué idiota Cómplele a todos ¿Qué te lo hicieron? De pronto sí Cuando tu mamá te estaba pegando duro Y de repente llegaba una visita Ay, está buena Está buena Todo vuelto Nada traje Salió de semejante batalla Y la mamá que le decía No, no llore Cuando discuto con mi mamá Pero luego necesito un favor Aún todavía pasa Una hija está grande Y se pone bravo con ella Y después Ay, tengo que pedirle algo Está buenísimo Cuéntanos leyendas urbanas Que todas las mamás Tienen una historia De un pretendiente guapo Y con dinero Al que rechazaron con el papá Eso decimos Uy, sí Eso es verdad A mí me pasa Esa les habla a tu mamá mucho A mi mamá no Porque ya estuvo muy joven Con mi papá Pero a tu mamá sí le sale Que ella nos cuenta Una historia A mi mamá le pasó Con sus madres Aquel pretendiente Que ella de gobernante Era pudiera ser rico Millonario De hecho lo dice, ¿no? Era pudiera estar Lleno de plata, amigos Ustedes podrían estar En otro lado Ser hijos de políticos Que mi mamá llegaba De la reunión del colegio Uy Sí, eso le ha pasado A mis hermanos Uy, sí ¿Qué les manda a ser tan bajos? Estudien bajos Sí Era la misma Pero en tamaño gigante Para que duela más Tamaño gigante Ya muero todo cascado Cuando tu mamá te enseñaba Las tablas Dos por dos Cuatro Dos por tres Ay, sí Ay, pobre mero Oiga, sí Oiga, pero acuérdate Si era así Además que no era Tanto la palabra Así como decía Dos por tres Es verdad Mi mamá decía No te la tomes Tiene veneno Oiga, sí Ustedes tuvieron Esas botellitas en la casa Uy, porque aquí en Colombia De Coca-Cola De Coca-Cola Y mi mamá Lo primero que decía Era No se la vaya a tomar Que eso tiene veneno Es que sabe Cuánto tiempo está Ya está pasado Sí, sí, es verdad Es que nunca tuviste ganas De tomarte una Sí, pero no la tomé De miedo De miedo Cuando tenía ganas De tomármela, claro Las mamá No, 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 no De miedo, de verdad Oiga, esa está poderosa A punto de iniciar Una terapia psicológica De esas que enderezan El estado emocional Uy Si es que se cura La vida con Ay, bueno Están chinitos Allá todos asustadilos Y la mamá Con ese rejo Y ahí venía la frase Venga, que no les voy a pegar Venga, venga Venga, que no es para eso Venga, que no es para eso Si nunca te pegaron En sílabas No tuviste infancia Te dije que no podía Y por cada sílabas Era un golpe Ay, chicos Yo tengo esa bañada Con mi perrito Hace un daño Y lo cojo Con el guantecito En la cocina Pero, ¿por qué hizo eso? Y se me agarró mi mamá Otras mamás Baja de ahí Ten cuidado Hijo mi mamá Ojalá se caigan de los hijos A ver si aprenden Es verdad Y a eso agrega la otra imagen Otra, otra Que era caigas y lo di más duro Sí, caigas y lo di más duro Por el pego Y téngalo Cuando tu mamá aprende a usar emojis En fin Es un ¿Ah? ¿Un qué? ¿Un qué? Círculo vicioso Círculo vicioso Sí, sí, sí Si a Nemo lo hubieran buscado a su mamá La película duraría a cinco minutos Tal cual Es verdad Se lo escuchó el papá Se jodió No se encuentra nada Pues sobre todo una película Encontrándolo ¿Qué le damos a mamá? Vergüenza, no idiota Por el lío Y por la noche también Está muy buena Te dejé en Nemo en tu librero Ok, gracias Te quiero mamá Yo también te quiero Pero solo como amigos Ya mamá No sé si para qué te contesto No aguantas nada Uy, qué robo Esa mamá Te quiero pero como amigos Feliz día de las madres En especial a las que tienen hijos Era así de brutico ese presidente Amigos Ustedes que saben ¿Sí? Es así de brutito Tengo entendido que sí Que salía con unas vainas ¿Qué criticamos? Aquí tenemos A mí que es más inteligente Lombrera de presidente De verdad No nos acuerda Que tenemos un presidente así Mamá ¿Me puedes despertar a las ocho? Mi mamá a las seis Ya son las nueve ¿Qué? Para el colegio Siempre ¡Es el su tarde! Levántese En solas No sé Y uno con el corazón Hacia mil Pero mamá No está temo No está tarde Uy, no sé ¿Qué por qué día? El clima Mi mamá Oiga con sopa Oiga sí Y uno cuidando Y esa sopa Y el viento Uy, no Más de paseo El está por hacerse El coche En pleno paseo Y uno con el calor Cuando tu abuela se entera Que no vas a comer Oiga sí Y han comido La abuelita Hasta que uno reventaba Cuando se te escapó Una palabra De la de tu mamá ¿Qué hizo? ¿Qué acabó de decir? Nada Cuando tu hermano Le cuenta a tu mamá Lo que hiciste Está muerto Muerto Muchos sapos Olajón Ya Las perdiste conmigo Cuando veía a mi mamá Le estaba pegando a mi hermano Dale con la silla Dale más duro No, mentira Yo me escondía Porque pensaba Que me iban a dar A mí también Y generalmente También me iban a mí Y me iban a me cascar Porque ya no me ayudó Y mi mamá Se le da corriendo Generalmente Siempre pasa eso Ya que pagaba los platos Y ella se decía Dale con la silla Yo estoy seguro Admítelo Tu mamá te ha dicho Cuando me muera Los veré yo Sí Te salió ¿Qué pasó? ¿Qué te acordaste? Sí, me lo decía Me lo dice Todavía Viva la madre Que me parió Felicidades a todas las madres Ay, sí Me ha gustado esta sección De memazos ¿Qué palabras nos faltaron? ¿Qué frases? Porque también tratamos De recordar muchas Que Amigos Coméntenos ahí ¿Qué les dice? O que les decía A su madrecita Uy, sí Cuando ustedes eran cachorros ¿Y qué les dice? Porque es verdad Esa es la de cuando yo me muera Los veré llorando Uy, sí Esa todavía la reconozca Cuando uno pelea con ellas Y se dice en eso Uno queda como Soy el peor hijo del mundo Es verdad A mí me gustaría que les haya gustado Este video dedicado No lo repliquen con sus hijos A todas las madres De todo el mundo En especial Las de Latinoamérica Latinoamérica Divinas Gracias amigos Por vernos Por seguirnos Si les gustó este video Pues ahí está Muchísimas gracias Si nos quieren apoyar Encuentran aquí Las redes sociales Para que también nos sigan Especialista Nos vemos en videos Que nos han pasado Ustedes mismos Videos especiales Para hacer una recuperación De ellos súper bacanísimos Y nada amigos Estamos hablando Para un próximo video chicos Aquí no se los olviden Redes sociales Aquí botoncito de gracias Arriba y abajo Canal de secundario Y el canal principal Y estamos hablando Para un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.